¿Buscas un juguete que combine la creatividad y desarrollo de habilidades? Los bastones 3D de Educate son perfectos para estimular la imaginación mientras los niños construyen formas y figuras en 3D. Con dos presentaciones, en tupper de 180 piezas y en caja. Ofrecen horas de juego creativo, desarrollando la motricidad fina, la coordinación ojo-mano y la capacidad de resolución de problemas de nuestros pequeños. Además, pueden trabajar en equipos y armar cosas increíbles, como casas, cohetes, coches, entre otros. De esta manera despertamos la imaginación de los niños. Dales a tus hijos un aprendizaje divertido y lleno de color. ¿Ya los tienes en tu colección? ¡Suscríbete al canal!